Susana, ven acá. Que le den un baño de agua regia, a ver si hay suerte. Ve tomando las porciones para la casa grande. ¿Qué se dice en Comala, Florencio? Nada, señor San Juan. Aquello está muerto. Yo prefiero la costa grande, donde la gente es más noble y menos miedosa. No creas. La gente tiene el alma podrida en todas partes. Hay que enviar el bastimento a la tienda de raya. Va a ser necesario reforzar la galería sur de la Andrómeda. Sube a las minas. Allá está tu lugar. Como usted mande, señor San Juan. Llegó muy temprano de la mina. No tengo ganas de trabajar. Estás creciendo, Susana. Aquí las niñas se hacen mujeres de repente. ¿Qué quiere usted, padre? Estoy muy solo. Pero no importa. Eres delgadita y fuerte. Vístete. Tienes que ayudarme. Avísame cuando estés en el suelo. Dime si ves algo. No vio nada, padre. Dame lo que está allí, Susana. Es una calavera. Busca junto a ella. Lo que sea. Dinero. Ruedas de oro. Búscala, Susana. No hay nada. No veo nada. Tendré que bajar yo. No. No. ¿Cuánto hace que murió tu madre? ¿A qué viene eso, padre? Eres igual a ella, de joven, cuando la conocí. Susana. No. No. No.